Ahí lo tenemos, los cinco puntos claves de la moción de censura de voz liderada por Ramón Tamaves. Les voy a leer los cinco puntos, dice el fraude al electorado, sería uno. El estado de alarma inconstitucionales, serían dos. Asalto a los contrapoderes del Estado, serían tres. Crispación social y quiebra de la concordia nacional, sería el cuatro. Y el cinco, pues lo tenemos por aquí, pero luego lo recomiendo. Ah, y un gobierno contra los intereses generales de los españoles. Don Roberto, explíquenos usted cómo va a desarrollar, digamos, Ramón Tamaves, digamos, estas cinco premisas. Pues mira, no va a desarrollar, oye, siento decirlo porque hoy no estoy conforme con nada de lo que ha dicho. Ninguna de las cinco va a desarrollar. Bueno, hoy estamos que lo tiramos. No sé de dónde narices se lo han sacado. Eso es la idea. O sea, no va a hablar, digamos, de que no hay contrapoderes, de la usurpación del Poder Judicial por parte de Sánchez. Va a hablar, va a hablar, básicamente. Bueno, pero explíquelo a usted, si tiene mejor información. Eso es bien, le voy a explicar. Si me deja, yo le explico de lo que yo hasta donde conozco va a hablar. De lo que va a hablar es, en primer lugar, de un tema muy grave, es del tema de la ley electoral y de cómo la ley electoral favorece a los separatistas y cómo esto ha traído unas consecuencias desastrosas para España. Y la ley electoral tiene que ser cambiada. Lo que no puede ser, por ejemplo, para que la gente lo entienda y poniendo números, es que los siempre traidores del PNV, con 300.000 votos, tengan seis diputados. Y que Podemos, me estoy refiriendo a las elecciones del 19, es decir, las últimas, y que Podemos, por ejemplo, con tres millones y medio en ese momento, que ahora tiene muchos menos, pero con tres millones y medio en ese momento, tuviera 35 diputados. Con la misma cuenta, le tendrían que haber correspondido muchos más de 50. Pero hay otro mucho más claro. Fíjense ustedes, Más Madrid, Más Madrid sacó 575.000 votos y le correspondieron tres diputados. Jusper Katz sacó 500.000, es decir, 75.000 votos menos que Más Madrid y le correspondieron ocho. Bueno, ¿esto qué pasa? Lo que va a decir Tamames es que esto permite un chantaje permanente de los enemigos de España y esto no puede suceder. Por lo tanto, ponga usted, punto uno, punto dos, tema de la gestión de este gobierno. En la gestión de este gobierno sabe usted perfectamente, sabe usted perfectamente que presume de que han hecho una gestión de la pandemia del copón con ruedas. Bien, pues el señor Tamames le va a explicar, espero, le va a explicar a los españoles, no al señor Sánchez, porque el señor Sánchez le entra por un oído y le sale por el otro. Le va a explicar a los españoles cómo España es el país de Occidente, según la OCDE, que peor ha gestionado la pandemia. Que peor ha gestionado la pandemia. No el segundo, no el quinto, no por la mitad, el que peor ha gestionado la pandemia. Y para ello tiene un cuadro que publicó la Universidad de Cambridge, con estas cifras, donde el señor Sánchez difícilmente va a poder… Bueno, esto, por cierto, le va a dar una cantidad de votos. Lo digo para todos esta panda que anda siguiendo la senda de Feijóo. Y dice, esto le va a dar muchos votos. Pues bueno, pues esto de que seamos los peores de la pandemia le va a dar la tira de votos al PSOE. La segunda cosa también de la OCDE es que es el país que más nos hemos empobrecido. De 40 países que analiza la OCDE, España es el país que más… las familias españolas son las que más se han empobrecido. El 7,8%. Lo mismo. Un cuadro donde están todas y cada una. Bueno, eso la gente va a aullar de placer y va a decir, vamos a votar socialista, porque estos sí que saben empobrecernos cojonudamente. Segundo, que somos el país que más paro tiene de toda la OCDE. Más del doble de la media y en el paro juvenil tres veces y media la media de la OCDE. El que más nos ha empobrecido. Perdón, el que más nos ha endeudado. Nos ha endeudado, y además, en una cifra falsa, que es la que manejan todos los medios, de 1,5 billones, que eso es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Explicará, supongo, el señor Tamames. Cuando la realidad es que eso no es toda la deuda, es una parte de la deuda. Esto es una estafa de los corruptos de Bruselas. Lo que debe España es 1,75. El 141% del PIB. Y eso ha arruinado, o va a arruinar, cuando España suspenda pagos, que suspenderá el día que el Banco Central Europeo deje de seguir su política criminal, de dar dinero a gobiernos criminales hechos por... Don Roberto, vamos más rápido con el tema este. Más rápido no sé cómo puede... Bueno, pues va a ir por ahí. Va a explicar por qué España va a quebrar, cuándo va a quebrar, y todas estas cosas. Y eso le va a dar votos. Le va a dar votos al PSOE. No vea usted de qué manera le va a dar votos si le escuchan 9 millones de personas. Y entonces los tiros van por otro lado completamente distintos. Luego va a hablar de la política del agua, que hay una de la política energética, de toda otra serie de cuestiones. Y bueno, y por supuesto del tema de la justicia. Del tema de cómo la justicia no puede depender de los políticos como está dependiendo ahora. Porque los jueces que se han dejado... El punto se lo he dicho yo y usted me ha dicho que no. ¿Cuál? El de la justicia se lo he dicho yo y usted me ha dicho que estaba totalmente equivocado. No, no he oído lo que me hayas dicho ese. Lo habrás nombrado de otra manera. Pero vamos, bueno, pues sí, ese será el único. Pero los otros que son puntos, perdona, que sí son puntos de Vox. Y que los va a sacar Vox. Pero no, pero no Ramón Tamames. Porque lo que no te he dicho antes, y si te digo ahora que es verdad de lo que me dijiste, es que Ramón Tamames ha tenido libertad absoluta para poder escribir lo que le ha dado la santísima gana. Para poder seguir escribiéndolo, porque todavía no lo ha terminado. No tiene todavía... Depende, no sé cuánto tiempo le dará a Labatet. Yo creo que tiene tiempo ilimitado. No, vamos a ver. Labatet le... Bueno, el tiempo, perdón. Tiempo ilimitado y Sánchez también tiempo limitado para responder. Para expresarse, sí. No, pero quiero decir, quiero decir, no tiempo ilimitado para expresarse, sino que cuando la señora Labatet, siguiendo instrucciones de su amo, pues decidirá convocar esto. Le ha prometido, le ha prometido a Santiago Abascal, o mejor dicho, Santiago Abascal le ha pedido que no lo demore más de 30 días. Bueno, y la señora Labatet le ha prometido que no lo demorará más de 30 días. Luego la señora Labatet, que es una traidora y una enemiga de España, y que no cree en la ley, ni en la justicia, ni en la palabra, hará lo que le diga su amo. Pero esa es la situación a día de hoy. A lo mejor el viernes por la noche nos sorprende y nos dice, mira, el lunes por la mañana empieza esto. Pero no lo sé. Es decir, que puede haber un tiempo, y bueno, pues no sé, Ramón ha debido hacer como 12 o 14 versiones distintas, mejorándolas cada una, y supongo que si da un tiempo, pues podrá llegar a hacer hasta la número 20, y será la número 20, la que acuente. Que como digo, como digo, todos son temas que le van a dar votos al PSOE para parar un tren. Lo digo esto, ¿eh? Bueno, lo dice usted, lo dice usted lógicamente con sarcasmo.